¿Usted cómo hace para soportar tanto horror que llega con los muertos? Yo creo que lo que más hago en realidad es honrar su sufrimiento en el momento de la muerte. Los muertos se confunden buscando su camino y se le pegan a las personas buscando ayuda. Lo que pasa es que yo tengo una conexión muy importante con ellos. ¡Gracias!